¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este SueString y ya saben aquí también está Kira. Aquí está Kira. Bueno, vamos a hacer un unboxing aquí con mi gorrito navideño. Sé que estamos en fechas próximas a Navidad, pero bueno, este video lo verán mucho después de Navidad, por supuesto. Por supuesto. Así que bueno, vamos a hacer un unboxing con nuestro gorrito navideño. Recuerden, entre más chiquita la bolita, más grande la herramienta. Y bueno, aquí tenemos el unboxing del día de hoy. Vamos a ver si podemos quitarle la... Aquí. Ok, ¿no? Esto. Bueno, vamos a hacer este unboxing rapidísimo. Es un unboxing rápido. Vamos a usar nuestro cuchillo de Magiever. Listo, listo, listo. Cuéntenme, ¿cómo se la están pasando? ¿Cómo se la pasaron en estos días, chicos? Espero que se la hayan pasado bastante bien. Ya saben, ¿no? Dejen su like, comentario y pues... Traemos dos cosas. Y para la Kira ahora no hubo nada. Pero bueno, primero traemos un cable... Un cable que viene sellado. Aquí podemos ver que tenemos un cable de HDMI a DisplayPort. No, es cierto. A DBI. ¿Por qué? Porque se preguntarán este. Porque quiero probar con mi computadora, con mi i9, conectar este cable a la i9 a mi monitor. Y este... Para que la tarjeta gráfica solo funcione mi monitor principal donde juego y mi monitor secundario. Este... pues el chat o cualquier otra cosa que esté viendo, ¿no? Y bueno, ¿y qué más compré? Una... otra... una carcasa para mi teléfono. Aquí ya ven que ya... ya dio... todo lo que tenía que dar esta carcasa. De hecho, aquí apenas se me... se me rompió. Aquí ya se ve, ¿no? Todo roto. Pero ya la amiguita de aquí ya no lo tenía. Ya hay falta... piezas faltantes y todo. Así que compré el... No sé si sea lo mismo o vendido. Pero ahora lo compré en azulito, ¿no? Aquí lo podemos ver. O sea, ese sí me ha... me ha protegido bastante. Así que pues yo dije... Entonces es igualita, ¿no? No, es en azul. Así que yo dije, pues vamos a cambiársela para que ya... Y además, miren, mi teléfono es como azulito también, ¿no? Esta... esta era como que la carcasa ideal para... Para este. Así que se lo ponemos. Y... perfecto, ¿no? Le quedó muy, muy, muy bien. Ahí está. Ah, esta se siente diferente. Ya la agarra y todo. Ahora sí. Bueno. Este fue el unboxing. Aquí tiene este... Su anillo para que lo podamos agarrar así el teléfono. Y ya estar haciendo así. Porque recuerden que no... No es recomendable usar el dedo chiquito para... Sostener el teléfono, ¿no? Bueno, fue su amigo superúnico Josh. En este video ultra rápido de un unboxing de nada más dos cositas. Porque ya se están acabando los unboxings. Por favor, suscríbanse. Denle like a los videos, chicos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!